Gracias a la gran misión Abastecimiento Soberano, impulsada por el presidente obrero Nicolás Maduro, con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, convenios entre la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites y las empresas privadas, sumando la labor de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, arribaron al municipio un total de dos candolas, contentivas de sesenta y ocho toneladas métricas de alimentos, divididas entre veintiocho mil kilogramos de harina de maíz precocida, y cuarenta mil kilogramos de alimentos surtidos. El gobierno revolucionario continúa el legado del comandante supremo Hugo Chávez Frías, y asegura en las mesas de los hogares de la patria, diversos rubros de la canasta alimentaria. Invencible Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes.